¡Hola amigas! ¿Cómo están? Hoy desde la Tashem les voy a enseñar a hacer esta gelatina, que es una gelatina parde de coco, que está riquisísima para Shabbat, muy muy fácil de hacer, muy poquitos ingredientes y sí o sí les tiene que salir. Así que bueno, vamos a ver la receta. ¡Bye, bye! Vamos a empezar poniendo la media taza de agua. Agregamos también los 30 gramos de grenetina de pescado y vamos a programar. Vamos a poner aquí 6 minutos. Temperatura 50, velocidad 3. Todas aquellas que no tienen Thermomix lo que van a hacer es en una taza o un vaso van a poner el medio vaso de agua con la grenetina y lo van a poner a baño maría hasta que se deshaga y no se vea el hummus. Miren cómo se deshizo completamente. Y vemos la diferencia. En las paredes se ven los pequeños granitos, ¿sí? Y acá, que es lo que ya se deshizo, se ve completamente liso. Eso quiere decir que ya está y podemos pasar al siguiente paso. Agregamos 180 gramos de azúcar blanca y 400 gramos de leche de coco. Esta leche de coco, que es la que yo utilizo, no tiene azúcar. Pero hay lugares donde la leche de coco ya tiene azúcar, entonces no pondríamos el azúcar. Yo por eso lo pongo por separado. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a revolver a velocidad 3. Y vamos a agregar todo el litro de la leche de soya, todo completito. Lo vamos a ir agregando poco a poco para que se revuelva muy, muy bien. Esta leche de soya es una leche que es con sabor a vainilla y le da un gusto muy, muy rico a la gelatina. Y ahora lo que vamos a hacer es nada más subir un poquito a velocidad 5, para que se revuelva bien. Unos 10 segundos y listo. Y ahora lo único que nos queda es pasarlo, esta mezcla, a nuestro molde de gelatina. Lo ponemos hasta arriba. Y como pueden darse cuenta, nos sale una cantidad bastante grande, todavía me sobra. Por eso voy a poner también en este molde lo que sobra. Y listo, metemos al refrigerador.